Buenas tardes, vamos a presentar un tema complementario del oportunamente tratado pandeo flexional en diversas clases que para alguna tipología de perfiles particulares puede ser condicionante en el diseño. Nos referiremos a pandeo torsional y pandeo flexo torsional. En el CIRSOC 301-2005, capítulo E y apéndice E, se trata el tema de pandeo. La inestabilidad, ya estudiada de pandeo flexional, es un caso particular del pandeo general de una barra recta axilmente comprimida. La sección transversal de una barra simple puede tener doble simetría o ser simplemente simétrica o asimétrica. Este último caso no suele presentarse en secciones de estructuras metálicas, secciones doblemente asimétricas. Ciertos perfiles, como los que estamos observando en el dibujo, que tienen una rigidez torsional muy reducida frente a la subsección, presentan la tendencia a la inestabilidad por torsión o por flexo torsión. Acá observamos, recordando, pandeo global por flexión a la izquierda, por torsión en el centro y por flexo torsión a la derecha. Factores principales que influyen para que una pieza se pandee por torsión o flexo torsión. La sección tiene poca rigidez a la torsión, como mencionamos, comparada con la rigidez a la flexión. La columna tiene una longitud relativamente pequeña y la sección no es simétrica alrededor de un eje. Secciones laminadas en caliente, como hierro ángulo, perfiles tipo U, doble hierro ángulo, como vemos, o perfiles tipo T, o secciones conformadas en frío, como tipo C u omega, son secciones que típicamente se presenta este fenómeno. Analizaremos primero las secciones que presentan las características de doblemente simétricas o de simetría puntual. En estas, el centro de gravedad coincide con el centro de corte y las posibilidades de movimiento en el plano de un punto del eje de la columna para salir de la posición de equilibrio son tres. Desplazamiento según X, desplazamiento según Y y rotación. Los desplazamientos generan flexión y la rotación genera torsión. Es decir, tenemos posibilidad de pandeo según X, pandeo según Y o pandeo por torsión. Los movimientos son independientes entre sí y también lo son las solicitaciones internas y externas y las ecuaciones de equilibrio. Entonces, la barra puede volverse inestable por los fenómenos que mencionamos anteriormente. La carga crítica del elemento va a ser la definida como la menor de las tres. Tenemos que evaluar las tres cargas críticas y la menor va a ser la carga crítica del elemento. Visualizando pandeo por flexotorsión. Hay coincidencia entre el centro de gravedad y el centro de corte. Secciones de doble simetría en la cual, por su conformación, la ecuación que da la menor carga crítica es la de pandeo torsional puro. Son secciones como las que vimos en el gráfico anterior y aquí. Con muy poca rigidez torsional. Entonces, esta es la solicitación que suele ser determinante. El otro caso que vamos a analizar son secciones con un eje de simetría, o sea, simplemente simétricas. En este caso, el centro de gravedad y el centro de corte no coinciden. Como vemos en los dibujos. Salvo un desplazamiento, según el eje que une ambos, el eje Y en el dibujo, para cualquier desplazamiento en otra dirección, por ejemplo el eje X, aparece asociado una rotación simultánea con ese desplazamiento. En este caso, los movimientos, solicitaciones y ecuaciones de equilibrio no son ya independientes, salvo cuando se produce el pandeo según el eje Y, en donde el eje que vincula el centro de gravedad y el centro de corte coincide. Como vemos, ahí se produce solo un desplazamiento en esa dirección y flexión asociada en ese eje. Tendremos, en este caso, pandeo flexional, cuando las deformaciones según el eje que une, se presentan deformaciones según el eje que une el centro de gravedad y el centro de corte. Pandeo flexotorsional en cualquier otro caso, o sea, una combinación de pandeo por flexión y torsión, y la carga crítica del elemento va a ser la menor de ambas. En cuanto a las secciones doblemente simétricas, la carga crítica a pandeo flexional está relacionada con la rigidez flexional, E por I. La menor carga crítica a igualdad de la luz de pandeo se da con respecto al eje con menor radio de giro, o sea, con mayor esbeltez. Es decir, si bien se puede producir el pandeo flexional según el eje X y según el eje Y, va a ser determinante aquel plano en donde el perfil tenga el menor radio de giro, vale decir, a igualdad de condiciones de borde, la mayor esbeltez. La carga crítica de pandeo torsional está relacionada con los parámetros que influyen naturalmente sobre la resistencia a la torsión, siendo ellos E su módulo de elasticidad longitudinal, G el módulo de elasticidad transversal, G, J, perdón, el módulo de torsión, CW la constante de alabeo, módulo de alabeo, y I sub X más I sub Y es el momento de inercia polar, suma de los momentos de inercia según ambos ejes principales, X e Y. Estos son los parámetros que van a intervenir para definir la carga crítica de pandeo torsional. La resistencia de diseño a pandeo torsional, RD, está expresada como la carga nominal PN por FI C, con FI C, factor de reducción igual a 0.85, y PN está definida como el área del perfil AG por la tensión crítica de pandeo torsional. La tensión crítica de pandeo torsional se obtiene con las mismas fórmulas de la tensión crítica a pandeo flexional, pero utilizando una esbeltez reducida, lambda C igual a lambda E, igual a la raíz de FI sobre FI, donde FI es la tensión de fluencia del acero, y FI es una expresión que aparece asociada con este fenómeno, tensión crítica elástica de pandeo torsional, y que se expresa, como vemos, como PI cuadrado por E por CW sobre KZ por LT al cuadrado. Esa expresión, en principio, tiene bastante similitud con el pandeo flexional, si naturalmente no incorporamos la constante de A la B, CW, y KZ sería el coeficiente que tiene que ver con la restricción al giro en los planos principales para pandeo flexional. En este caso, KZ es el factor de longitud efectiva para pandeo torsional, más G por J, dividido 1 sobre IX más I sub I. KZ sería 1 si los extremos de la pieza tienen la torsión impedida y el alabeo libre, y LT es la longitud no arrastrada para torsión, en este caso para torsión. Entonces, definida la tensión crítica elástica de pandeo torsional, se puede determinar el lambda C. En secciones con eje de simetría, simplemente simétricas, en donde la condición es que el eje que pasa por el centro de gravedad según una de las direcciones principales corta el centro de corte, en este caso el eje I. En estas secciones, el centro de corte y el centro de gravedad ya no son coincidentes, a excepción de que un desplazamiento se genere en la dirección del eje I, donde solo se produce flexión, para cualquier otro desplazamiento aparece flexión y una rotación simultánea. Entonces, ante una carga aplicada o desplazamiento según el eje vertical, por ejemplo, X, aparece, como se observa en el dibujo, un desplazamiento y un giro. Por tanto, la barra puede volverse inestable por pandeo flexional en la dirección que une el centro de gravedad y el centro de corte, o por pandeo flexotorsional, pandeo por flexión y torsión, en cualquier otra dirección que no sea la anteriormente indicada. La carga crítica va a ser la menor de ambas. La resistencia a pandeo flexotorsional estará expresada de la siguiente forma. Tendré en cuenta los parámetros que inciden sobre la resistencia a flexión y torsión. Rd es igual a Fic por Pn, donde Fic es 0.85. Pn es la tensión crítica de pandeo flexotorsional por el área del perfil Ag. Y la tensión crítica a pandeo flexotorsional se obtiene con las mismas fórmulas de la tensión crítica a pandeo flexional utilizando una esbeltez reducida. Lambda C igual a lambda E raíz de Fi sobre Fe. En este caso, la tensión crítica de pandeo flexotorsional se obtiene mediante la expresión que visualizamos, que tiene una complejidad algo mayor que la vista anteriormente. Interviene H, que es un parámetro que se expresa en función de X0 y Y0, que son las coordenadas del centro de corte respecto del centro de gravedad. R0, que es el radio de giro polar respecto al centro de corte, expresado como X0 al cuadrado más Y0 al cuadrado más la sumatoria de los momentos de inercia YX más Y dividido a el área de la sección transversal de la barra y a partir de la obtención de la tensión Fe donde Fe subi es simplemente la tensión crítica de pandeo flexional en el eje correspondiente y Fez es la expresión de la tensión crítica de pandeo torsional L es la longitud real no arriostrada correspondiente al modo de pandeo Kx y Kx y Kb son factores de longitud efectiva para pandeo flexional Kx y Kx Kx es el factor de longitud efectiva para pandeo torsional es 1 si los extremos de la barra tienen la torsión impedida al alaveo libre como reflexiones finales la carga crítica de pandeo torsional y flexo torsional en general solo son determinantes en aquellas secciones con poca rigidez torsión secciones abiertas con elementos de poco espesor puede ser determinante el pandeo torsional en secciones tipo cruz como hemos visto en algunos esquemas en perfiles laminados en caliente tipo omega S o C generalmente es determinante el pandeo flexional en perfiles ángulo L tipo L de elementos esbeltos Q menor que 1 generalmente por el contrario es determinante el pandeo local bueno de esta manera cerramos el presente video para este tipo particular de secciones tendremos que considerar la posibilidad del pandeo torsional o flexo torsional gracias